Con toda valentía desde el 2 de septiembre, la compañera Jessica Millán se presentó en su punto de la conferencia a denunciar los maltratos y vacaciones que ha recibido de este sujeto. De su escrito está aquí esta amenaza que él produjo. Por los cuentejadas de la denuncia, casi es un caballero. Así que tiene dos opciones, renuncias o te despido si no atentas las consecuencias. Eso le dijo su jefe a la compañera que está mirando. Cabe señalar con preocupación que desde ese día y hasta la fecha no ha sido llamada por el Instituto de la Mujerca y se desconoce que se haya iniciado algún procedimiento. También se han presentado las denuncias correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y ante la Fiscalía General del Estado, cuyos números de expedientes y carpetas que se entregaremos en copias. Ante dices, autoridades solicitarias se deriven las investigaciones y brinden protección a Jessica Millán. De igual forma, se procede a solicitar y así lo haremos también por escrito al ciudadano Gilberto Alcalá, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, su intervención directa para que se impida la injusticia o permita que se consume la amenaza de ser despedida y que inicie una denuncia de la Contraloría del Estado de Morelos para que se les digan responsabilidades y se definquen a que resulte responsable. Compañeras y compañeros, estamos en Morelos, es tiempo de que se reconozca y respete el trabajo y las aportaciones de las mujeres en la construcción de nuestro Estado. Rechazamos la violencia moral y física en contra de las mujeres y rechazamos el contrato hacia ellas. Quiero comentarles que la compañera Jessica Ranzol Villán Mejía no solo ha recibido las amenazas de mi Jonathan Baltasar Mejía Alegría, que es su jefe directo, sino le cerraron la oficina con llave y le dieron vivencias de vacaciones para que meditara lo de su denuncia. Así que ella le dio la palabra y le damos, la verdad, un reconocimiento por su valentía y le seguimos diciendo lo mismo. Estamos nosotras contra la corrupción, estamos en lo que dice la presidencia de la República, Pablo Manuel López Obrador, que faremos la corrupción. Le felicito y le doy el ministro.